Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Y al público que esta tarde se viene a sacar el ratito para acompañarnos. En efecto, vamos a conversar. Permítanme compartir el material que preparé para la ocasión. vamos a ver si ahí me puede si me pueden ver ahí pueden ver la presentación si me pueden confirmar que la están viendo Don Abel, ¿podría ponerla en pantalla completa? sí listo, perfecto muy bien, bueno, como muy bien lo indicaban las presentadoras internet táctil es una, se va a utilizar en esta presentación como un paradigma de lo que son los nuevos desarrollos de lo que vamos a conocer como el manejo del retardo cero esto en efecto va a ser un preámbulo para ir desarrollando una continuidad de aplicativos y desarrollos tecnológicos que se han dado en los últimos 30 años con respecto al tema del internet este caso particular del internet táctil nos trae digamos a la reflexión los temas de las prestaciones continuas de servicios y básicamente nos va a permitir ilustrar una tecnología que digamos que no está sujeta de ninguna manera a disrupciones o cambios de servicio la agenda es la siguiente vamos a hablar de internet como un elemento de conectividad conectividad del todo vamos a hablar de la latencia tenemos que entender cuál es el impacto que tiene un retardo una demora en una transmisión vamos a hablar también de internet del todo es una integración de cosas personas vamos a hablar del 5G que es un sustento tecnológico para este paso siguiente también hay una sección de internet táctil como tal y algunas ideas finales de qué es lo que podemos esperar para Costa Rica en estos desarrollos como observan acá la internet es un conglomerado de tecnologías hay desde tecnologías inalámbricas hay tecnologías que utilizan los programas de servicio a través de sus backbones de fibra óptica y hay tecnología inalámbrica particularmente en este desarrollo que vamos a hacer hoy pues nos interesa centrarnos en la parte inalámbrica 5G porque tiene una cobertura regional una cobertura totalmente digamos de una ciudad un pueblo un país y un continente también tenemos como ven en la capa central el desarrollo de las diferentes tecnologías desde lo que fue la tecnología TDM la tecnología de internet el MPLS ya una tecnología en proceso de salida hacia lo que serían los desarrollos de SDN que son las tecnologías definidas por software todos estos elementos tecnológicos junto con la parte de microondas y demás nos va a llevar a generar esto que es una internet que básicamente es difícil de encontrar una representación que le haga honor al internet pero bueno es una red de redes en expansión continua realmente no tiene no tiene pues un límite definido y creciendo y expandiéndose esto simplemente es una idea abstracta de lo que es una posibilidad de graficar el internet es una plataforma que es la base de las comunicaciones del mundo dicho sea de paso es el instrumento digamos universal de comunicación y es así las cosas para abril del 2022 una de las plataformas que tiene pues la mayor cantidad de usuarios estimados es verdad que hablamos de ahí de millones de usuarios con una gran cantidad de de la población pero todavía es un reto vean que cerca del 60% es la población que está conectada al internet asimismo pues vemos otras variables interesantes de crecimiento como por ejemplo los usuarios el tiempo promedio de conexión por día la cantidad de dispositivos que están conectados teléfonos particularmente en Instagram el internet en sí es una organización de proveedores si lo vemos de alguna manera es una organización que permite ir interconectando las diferentes necesidades de los países continentes esa es una arquitectura bastante digamos canónica donde observamos pues que hay unos IXP que son unos puntos de intercambio que se utilizan para las diferentes interconexiones ya sea locales o regionales de esta lámina quisiera tal vez o quisiera rescatar el hecho de que todavía en Costa Rica la parte de interconexión es un proceso no resuelto inclusive los proveedores locales nos ofrecen servicios de fibra cobre inalámbrico pero con unos despliegues realmente muy concentrados en las zonas de las áreas metropolitanas nos queda bastantes retos de expansión hacia las costas y el resto del país pero es un proceso para que ustedes vayan haciendo un mapa interno de las diferentes necesidades que se van teniendo el hecho de tener fibra vean que las fibras ópticas tienen una cobertura en este caso de cables submarinos tienen una cobertura global sin embargo hay muchas ocasiones este tipo de interconexiones tal vez garantizan los trasliegos de información entre continentes pero no a nivel local no a nivel país así las cosas vamos a hablar ahora de un elemento que yo diría que es trascendental y es la latencia las aplicaciones que vamos a poder montar sobre este internet son muy variadas aquí ustedes pueden observar una gráfica donde por un lado tenemos el eje de rendimiento de ancho banda y en la parte superior tenemos el retardo se van aquí el retardo el retardo es básicamente una latencia que se produce por varios por varias razones pueden ser temas tecnológicos pueden ser inherentes al medio de transporte puede ser que sea derivado de una cadena de procesamientos que surge incluso desde que un servidor recibe una petición pero lo que quería ilustrar acá es que pues en la zona blanca se ve un poco una serie de aplicativos que no tienen una demanda mayor a los 10 megas algunos streaming que no puede haber en el youtube algunos juegos que se pueden hacer ahí en tiempo real control de algunos dispositivos de motos monitoreos pero como pueden observar esas demandas no son más allá de los 100 de los 100 megas la zona de interés para poder hablar de internet táctil es la zona celeste pero principalmente el extremo superior superior este derecho acá donde ya ubicamos otro tipo de necesidades por ejemplo necesidad número uno que las velocidades sean superiores o por lo menos en el orden de un giga también que los retardos sean menores de un milisegundo imagínense un milisegundo es uno sobre mil tomar un segundo y lo sobre mil es un prácticamente lo que llamé ahora un retardos ser conducción autónoma de vehículos realidad aumentada realidad virtual son algunos de los ejemplos además del internet táctil que se van a ubicar en esta zona entonces esto es una es un ejemplo de lo de los servicios van a ir demandando de acuerdo a las nuevas necesidades veamos este ejemplo si nosotros tuviéramos como dije hace un momento un vehículo en este caso conducido a 100 kilómetros por hora solamente el hecho de que un comando sea enviado al dispositivo autónomo en el orden de más de un segundo podría representar un desplazamiento mayor a un metro de movimiento esta situación como pueden ver es una situación delicada cuando queremos hacer una interacción humana o una interacción entre vehículos ¿por qué? porque la arquitectura de comunicaciones va a ser demandante ese vehículo no podemos conceptualizarlo como aisladamente dentro de la carretera la carretera tiene que interactuar con el vehículo tiene que estarle informando los vehículos tienen que estarse informando entre sí y los peatones tienen que estar informándose con los vehículos y demás eso es un ecosistema que eso tal vez se ve sencillo el ejemplo pero va a generar un impulso hacia unas nuevas arquitecturas de comunicaciones almacenamiento y procesamiento que en la actualidad no puede ser solamente un centro de datos central entonces como ya tenemos una noción de que la internet se ha expandido mucho como ya tenemos una noción de que las comunicaciones varían los servicios dependiendo de los de los anchos de banda y las latencias vemos acá que aparecen las cosas en este momento el estado es una situación donde hay muchísimos más dispositivos conectados que personas utilizando el internet entonces a veces nos sucede pues que en nuestro hogar vemos los módem bastante activos los equipos de comunicaciones y aparentemente no hay ninguna persona interactuando que está interactuando todo lo que se imagina en los teléfonos las pantallas hasta incluso los dispositivos de vestir vean acá que hay una cantidad importante de cosas tal vez cientos de millones de cosas que en la actualidad superan la población de la tierra y que eso genera una convivencia directa sobre este medio las cosas como lo ven aquí digamos son básicamente masivas por lo tanto vean que hay varios ejes de desarrollo por ejemplo el transporte los servicios públicos las ciudades inteligentes que tanto se habla que eso es un total conglomerado todo de sensores que están permanentemente realizando capturas y ejecutando actividades en los campos edificios inteligentes consumidores consumidores básicamente todos o la mayoría utilizan algún tipo de reloj utilizan algún tipo de monitoreo médico a nivel industrial lo que es agricultura precisión todos esos son elementos que nos dan una visión del impacto tan importante que tienen las redes de sensores y los dispositivos de vestir este es un primer aspecto que rescatamos internet de las cosas porque es importante porque internet de las cosas nos va a llevar un poco a la antesala del internet táctil pero todavía no vemos que antes de llegar ahí hay una transformación de la información en acciones esto significa que ya podemos ir pensando que si las cosas interactúan con las personas las personas con las cosas las cosas con las cosas y demás hay toda una serie de matrices de generación pues eso va a producir una serie de otras capacidades que van a empezar a hacer a enriquecer la experiencia interactiva en el espacio una economía que podría ser impredecible de servicios que nos puede generar nuevas facilidades y nuevas oportunidades entonces como pueden ver imagínense que en ese proceso sea un proceso educativo que ese proceso sea un proceso industrial o un proceso comercial o un proceso de una interacción social esto nos genera digamos una forma diferente de ver el internet de las cosas bien vamos a hablar de 5G porque es importante porque digamos uno de los potenciadores del proceso de transformación va a ser la parte inalámbrica no todo lo vamos a poder resolver con fibras ópticas por lo tanto observen en esta lámina una evolución desde 1G que es la primera generación celular hasta la generación que estamos conversando y ya viene incluso la 6G que son los elementos aquí interesantes porque eso es todo un estudio que da la lámina I donde hay una transformación ¿verdad? de los servicios telefónicos celulares hasta datos inclusive la 4G que es la digamos red que tenemos ahora y la más llamada 4.5G y cosas así nunca hemos logrado obtener esas velocidades que ustedes observan ahí que son 100 megas en el celular ¿por qué es que no hemos logrado obtener 100 megas en el celular? porque las tecnologías son instrumentos instrumentos que pasan por procesos por tamizajes comerciales por productos que son empaquetados y enviados a los clientes y bueno esas velocidades son teóricas pero difíciles de obtener vean ustedes que en el top de los servicios que podría habilitar 5G vemos lo que es la realidad aumentada esa interacción virtual humana virtual física la realidad virtual pura la inteligencia artificial machine learning internet las cosas todos esos son elementos que se van a potenciar ¿por qué la presentación a la fecha no habla de inalámbricos porque el inalámbrico wifi como tal es otro concepto que no que no tiene la cobertura ni la transversalidad necesaria como tendría una red que estaría con frecuencias licenciadas en un contexto más amplio así las cosas observemos que aparece otro elemento en el juego que es el ancho de banda de las aplicaciones móviles mejoradas eso es un elemento muy amplio para tan poco tiempo pero lo que quería pues resaltar acá son las posibilidades de tener internet de las cosas masivamente tener anchos de banda mayores tener elementos de emisión crítica ¿verdad? que es donde estamos ubicando la internet táctil que es la que es movilidad extrema extrema baja latencia alta seguridad y alta disponibilidad esto también es importante indicar que 5G como pueden observar dista mucho de creer que es una mejora de las llamadas telefónicas actuales eso es un concepto que no cabe acá eso es una nueva posibilidad una nueva plataforma que se podría que el país podría tener para desarrollar sus nuevos servicios bien volviendo al ejemplo del vehículo vean aquí graficada toda la interacción eso que se ve como muy intuitivo ¿verdad? que el vehículo se conduzca solo y que de alguna manera la autonomía se alcance vean que pues es un juego de interacciones que pues nos va a llevar a que esa reacción de menos de un segundo que habíamos conversado para que dos eventos en un vehículo no produzcan una colisión pues va a requerir centros de datos que está bien centralizados o en nube pero también va a requerir una nueva gama de servicios que vamos a llamar computación de niebla o computación intermedia que es la que va a resolver localmente todo el proceso de comunicación en resumen un evento se almacenaría procesaría y devolvería lo más cercano a donde se están desarrollando los acontecimientos eso obliga a tener pues una capa intermedia de servicio que no se tiene en la actualidad y que es un siguiente paso derivado del proceso de evolución que estamos viendo de las plataformas de comunicación bien sin más la internet táctil entonces como pueden ver ahí es un proceso de evolución que básicamente es una combinación de múltiples tecnologías que nos va a permitir una percepción y manipulación de objetos de manera natural ahí podemos lograr interacción hombre-máquina podemos lograr una interacción de control de comunicaciones podríamos reducir tiempos de latencia veamos algunos casos por ejemplo esta ultra baja latencia y alta velocidad nos permitiría generar una serie de nuevos aplicativos por ejemplo mencioné algunos de interacciones hombre-máquina interacciones máquina-hombre interacciones máquina-máquina con la posibilidad por ejemplo de que no se confunda en este caso con la con las labores de robótica porque aquí el punto medular de este tema es donde insertar en el proceso de ejecución de la internet táctil al ser humano esa interactividad natural que debe darse en ese proceso aquí hay algunos ejemplos pero como pueden ver son ejemplos digamos naturales en la salud digamos hacer diagnósticos remotos obviamente no son no son videoconferencias del todo son elementos donde hay interacción sensorial con las personas que están en los sitios distantes respuesta a emergencias cirugías remotas donde el tiempo de respuesta debe ser perfecto garantizado donde por ejemplo temas como entrenamiento inmersivo lo que va a ser metaversos futuros temas de manufactura la parte de lo que es Smart Grid que es la energía inteligente de producción en la actualidad no será acá ven que por ejemplo este este proceso de un segundo que tarda algún contacto humano debe digamos no se puede exponenciar más allá de esa velocidad en una en este tipo de servicios bien creo que este es un mapa muy interesante de cuáles son algunas características comunes y algunas diferencias que se presentan cuando hablamos de internet de las cosas 5G e internet táctil el 5G no es solamente una red de transporte inalámbrica también permite una serie de servicios como hemos habido comunicaciones hombre-hombre comunicaciones máquinas machín-to-machín vemos también que el internet además ofrece lo que son dispositivos táctiles y las cosas que son todo todo lo que son dispositivos inteligentes hay un punto común que es la la que tal vez caracteriza esta esta convergencia y es la alta confiabilidad digamos la reliability alta confiabilidad la disponibilidad y la seguridad esas palabras baja latencia parecen parecen calificativos sencillos pero técnicamente hablando son retos muy importantes que se presentan cuando se despliega una red que quiera dar servicios de internet táctil o sea por ejemplo cuando se está cargando una página empieza un relojito eso no eso es inaceptable en este contexto cuando se corta una comunicación cuando se tiene que reconectar una sesión esos conceptos deben estar digamos excluidos del escenario del internet táctil porque eso significa el accidente significa la cirugía donde o la microcirugía que produjo una lesión en un ser humano y eso en realidad puedes no está digamos contextualizado de esa manera creo que eso a esta lámina creo que pues de alguna manera contextualiza el principio de la charla la verdad es el desarrollo de una red bastante desafiante que el país no tiene y que no sabemos si realmente 5G a nivel nacional tendrá ese calibre de prestaciones para que la internet táctil pueda llegar a surgir y desarrollarse veamos entonces la internet las redes de 5G van a habilitar un desarrollo amplio de aplicaciones como temas de robótica automatización realidad virtual aumentada promete latencias de menos de un segundo requiere que es lo que digamos el cerebro humano va a requerir para la interacción real con sistemas tridimensionales con la realidad y poder controlar esos dispositivos remotos que tanto ambicionamos es un cambio de paradigma es un cambio de ejemplo porque la internet táctil no va a ser solo para mover el contenido va a permitir impulsar la construcción de aplicativos que van a permitir la dirección y control de los servicios sin latencia entonces aquí adicionalmente surge en el último párrafo un concepto que no es una red para mover datos es la construcción de un ecosistema de interacciones y control para crear el paso natural de la interacción humana con la interacción digital la interacción física bien vamos a hablar de algunas ideas del proceso unas ideas finales por decirlo de alguna forma de lo que está sucediendo en Costa Rica resulta que la SUTEL tiene acá un cronograma que está público ahí está el enlace espero les facilite en la presentación donde vemos al lado izquierdo todas las bandas de 5G algunas bandas ya han sido recuperadas para efectos del proceso de subasta que es una recuperación del espectro radioeléctrico en donde va a operar la telefonía de 5G eso pasa un proceso donde deben de someterse a un proceso de venta eso porque pues todo lo que es el espectro radioeléctrico es un bien de manial que le pertenece al Estado luego viene lo que sería el tema del despliegue imaginen que ya las frecuencias están subastadas imaginen que ya empiezan los proveedores a traer las primeras tecnologías los primeros equipos para hacer los despliegues como pudieron observar 5G no podría en ningún momento estar fuera de cobertura situación que en la actualidad se da a cada momento la consola que usted se mueva ya está fuera de cobertura entonces eso va a obligar a un despliegue muy importante de infraestructura óptica para la interconexión de las de las cientos de radiobases que van a ser necesarias para que la cobertura sea completa y al 100% y libre de latencias el otro elemento también es bueno es quien es el que va a desarrollar 5G en el país o que modelo eso es un elemento que también genera una situación problemática en el sentido bueno uno diría quien quien no va a ser en un estado donde en una situación nacional donde hay competencia entonces bueno si si este proceso hubiera sido llevado a cabo hace antes de la apertura habríamos posiblemente sabríamos pero un ambiente de apertura esto se ha convertido en una situación indefinida entonces el despliegue de la 5G tiene otro otro reto importante supongamos que se inician las operaciones podríamos tener en el horizonte el internet táctil disponible en 5G a qué costo cuánto sería el ancho de banda que nos estarían dando la parte comercial de estos operadores son una serie de interrogantes que de alguna manera preocupan y es parte de esta presentación motivar el análisis de qué es lo que está sucediendo qué podría suceder con este 5G la experiencia de aperturas ha sido un poquito delicada bien qué sucede entonces el 5G es un punto es un punto de inflexión una inflexión tecnológica global 5G no ha sido no ha terminado de desplegarse a nivel mundial el estado del 5G en Costa Rica es que no hay hemos estado adquiriendo de buena fe una gran cantidad de dispositivos celulares para 5G pero que nunca se van a poder usar a la fecha ese y esta situación el estado creo que ha hecho algunas iniciativas en la actualidad para tratar de proveer y viabilizar sobre todo la puesta en marcha del 5G hay algunos pilotos del 5G que ya están operando hay un piloto en el ICE por lo menos pero es eso nada más y aquí no ocupamos pilotos sino despliegues en producción el desarrollo de nuevas tecnologías como la internet táctil sigue siendo muy retador porque tendríamos la autopista inalámbrica para poder hacer el despliegue pero no así la garantía de los rancos de banda que potencialmente esa red puede ofrecer otro elemento también es que hay que pensar es el tema del talento humano el conocimiento se va rápidamente envejeciendo digamos de lo de alguna manera se va volviendo se va petrificando conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad es un conocimiento que debe ser permanentemente estimulado porque si no va a generar una brecha bastante fuerte temas como vean la ausencia de ingenieros en ciberseguridad la ausencia de ingenieros en 5G la ausencia de ingenieros en nuevas tecnologías en internet de las cosas hay una serie de ramas del conocimiento que hacen que la industria 4.0 en el país sea muy teórica pero uno dice bueno como no va a ser teórica si no hay posibilidad de esos despliegues el conocimiento el talento humano es siempre ha caracterizado al país porque de ser una mano de obra calificada de una mano de obra de gran utilidad sin embargo si uno lo ve desde la óptica del exterior posiblemente estemos perdiendo bastante grado de competitividad al no estar incursionando en esas tecnologías que acabo de desarrollar en la presentación que son tecnologías no de futuro sino de hoy el tema de las políticas públicas o el mercado qué es lo que va a impulsar realmente el desarrollo del 5G la política pública es esos grandes mapas de ruta que podría tener un estado para llevar a la sociedad a ser competitivo convertirlo en un hub de información internacional al país o será el mercado que lo va a llevar a donde las zonas que puedan pagar algunos de esos enlaces tengan el servicio cuando se trata del desarrollo nacional no se puede pensar del todo en la parte comercial los países igual que cuando llegó el internet acá el objetivo siempre fue masificar su uso exponenciar llevar a la población a estas tecnologías para insertarlos en las nuevas economías del conocimiento vemos que entonces el mercado es necesario pero el mercado no puede guiar una política de estado el mercado tiene que ajustarse a una política de estado así entonces como gran reflexión vemos que de todo lo que hemos conversado de internet táctil como un ejemplo que desarrollé como de las más altas prestaciones de conectividad que se requiere para hablar de una internet 5G o una tecnología 5G realmente de primer mundo el tema ultra rápido pueden observar no se si ya van haciéndose algunas conclusiones ustedes mismos de que la ultra rapidez podría ser una situación que no esté tan cerca los proveedores son necesarios de ellos se requiere tener precisamente los despliegues de infraestructura se requiere también un gran esfuerzo de colaboración nacional para que la infraestructura país se unifique de alguna manera no empecemos con fibras de un proveedor fibras de otro proveedor en una zona X en una zona Y sino llegar a ser los verdaderos acuerdos comerciales necesarios para estar compartiendo infraestructura y no estar retardando o creando brechas digitales tan fuertes en zona pueden observar en eso que incluso temas como el internet por fibra que les digo aquí a nivel de la zona del GAN todavía menos que el GAN por ejemplo usted obtiene una conexión de 100 megas simétrico y en una zona remota o en otra provincia obtiene 100 megas y 20 para subir o 10 megas y 4 para subir y eso también genera una una situación de digamos de mercado de de formas en que se quiere monetizar la conectividad cuando la vuelven totalmente impráctica no tiene ningún sentido la asimetría en estos tiempos no tiene ningún sentido que hoy teniendo 4G nosotros necesariamente tengamos que bajar nuestras velocidades a 256 kilobits por segundo cuando el plan se nos acabó las velocidades que los ciudadanos necesitan están por encima del orden de los megas esa ultra velocidad hay que irla construyendo usted no puede llegar a 5 a 5G de la noche a la mañana tiene que ir haciendo una construcción tiene que ir permitiendo que que las autopistas vayan a la vez desarrollando al costado de ellas los nuevos servicios y cada vez que no tenemos el 5G cada momento que demoramos esa entrada estamos demorando el internet táctil estamos demorando la toma de decisiones y estamos consumiendo al país en un rezago tecnológico que va más allá con costos posiblemente incuantificables la universidad de costa rica siempre ha sido un referente en el tema de progreso y paradigmas tecnológicos esta charla busca hacer un llamado a precisamente recordar el concepto de internet táctil pero sobre todo recordar cuánto nos hace falta para que el país se ponga de acuerdo en que los desarrollos tecnológicos sean mucho más acelerados que sean de calidad que sean accesibles y que el concepto de que yo tenga 100 megas en mi teléfono celular no sea un tabú sino que sea una realidad cada vez mayor con esos 100 megas en el celular usted puede empezar a pensar en nuevos servicios tener mayor confiabilidad tener menor retardo tal vez todavía no a 5G obviamente no no llegar a internet táctil pero ya empezar a hacer otros temas otros tipos de desarrollos tecnológicos aún mayores estos elementos de internet de las cosas internet del todo es una situación real que se está dando es un espacio donde no estamos participando todavía seguimos con internet de calidades casi calificables como de cuarta categoría son velocidades muy bajas y las que las que se promueven y a veces tenemos un desconocimiento de todas las potencialidades que podríamos llegar a tener en ese sentido es que cuando hacemos un zoom cuando hacemos una videoconferencia y nos vemos bien y nos escuchamos bien a veces nos alegramos no podemos alegrarnos tenemos que exigir más ya deberíamos tener una carretera suficientemente una autopista suficientemente amplia para que las comunicaciones fueran todas en 4K 8K porque Costa Rica es un país de altas potencialidades pero necesita las comunicaciones necesita el internet necesita el 5G necesita la fibra totalmente orquestada entre los diferentes proveedores para que los ciudadanos puedan lograr una interacción mucho mayor y más ágil bien muchas gracias por la presentación me me quedan unos minutos quería pues hacer eco a las palabras de doña Tatiana que en efecto pues estamos ya se celebró 29 años de la conexión del país a internet el 26 de enero de 1993 y bueno por una iniciativa del consejo universitario de centro de normática se hará una celebración de esa fecha cada año en ese mismo el 26 muchísimas gracias por la atención y quedo abierto a consultas muchísimas gracias don abel por el tiempo y por la información que nos compartió vamos a abrir justamente el espacio para consultas les recordamos que pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra don henry lizano quiere hacer un comentario adelante don henry muchas gracias me escucha si señor gracias muchas gracias don abel muy buenas tardes y a mí me gustaría ampliar un poco esta charla tan interesante que usted acaba de impartir con algunos datos precisamente de los espectros verdad y que quisiera que y me gustaría que usted ampliara con su conocimiento en este momento digamos según los datos de su tel claro tiene en 2100 megahertz 40 hertz es la concesionados y en 1860 60 hertz movistar 2100 1800 y tiene 40 50 hertz en 1800 en la frecuencia 1800 y luego el hice tiene igual en 800 megahertz 1800 pero hay algo importante la frecuencia de 3500 megahertz es lo que normalmente se conoce como oro puro del 5G y esto es la frecuencia que tiene ahorita el hice que son 534 megahertz pues ayer precisamente don este Marcelo Jenkins decía que esto se puede concesionar cada uno de esos 225 megahertz de la frecuencia los 3500 se pueden concesionar en miles de millones de dólares y también se decía que precisamente la pérdida en relación al producto interno bruto que está teniendo el país porque es que 5G es una tecnología nueva desde el 2019 como bien lo explicaba don Abel cada 10 años hay un cambio de generación inclusive ya se hablan de test bets o de pruebas con 6G verdad con 6G y las pérdidas al 2020 la utilidad más bien versus producto interno bruto era de 3 mil más de 3 mil millones y cada año que pasa estamos perdiendo un 10% de inversión en millones de dólares al 2022 19% y así sucesivamente o sea si nosotros concesionamos más el tema que son unos 3 años más estaríamos hablando como en el 2024 el 5G en Costa Rica serían alrededor de una pérdida del 36% de los beneficios esperados algo así como de mil millones en lugar de 3 mil millones también ustedes las cifras verdad entonces qué será mejor para el país don Abel en función de esto bueno primero la limitante que existe con el espectro que tiene el ICE de los 3500 MHz esa frecuencia y los 524 que tiene acumulados qué será mejor para el país pensar en una estrategia ya de 6G o llegar tarde al 5G muchas gracias bueno muchas gracias don Henry por los datos bastante valiosos lamentablemente reveladores porque el ICE ha tenido las frecuencias para operar de hecho la liberación de la banda de 700 MHz fue la banda que se liberó cuando se eliminó la tecnología analógica de celular analógica pero no ha hecho nada con ellos no hizo nada con esas frecuencias lamentablemente que hay problemas internos de inversión y demás eso es otro elemento pero estamos de alguna manera sacando la posibilidad de despliegue de las bandas de 5G del ICE hacia un a un contexto nacional eso ahora va digamos a caer como decirlo así un bien realmente de mañana va a caer en manos del Estado y el Estado tendrá imagínate que tomar la decisión de qué hacer con ella aquí es donde la universidad tiene un rol una necesidad de la conciencia del Estado de que haga un uso adecuado de este tema porque como usted muy bien lo indicó solamente sacar o pensar en un despliegue de 5G son tres años porque hay que hacer las subastas que mencioné en la presentación y luego hay que empezar a decirle bueno ya si la persona si la empresa tiene seguridad jurídica de que puede empezar a invertir va a traer los equipos pero tiene que empezar con todo el desarrollo de torres con todo el despliegue como tal entonces eso es un elemento pasar a 6 es una opción lo que pasa es que también el salto a la última tecnología tiene implicaciones ¿verdad? uno diría el es es natural esperar quedar en la última tecnología pero yo creo que en este tema como son frecuencias o tecnologías de cobertura nacional me parece que si hay que darle un espacio al al tema de digamos de maduración de mercado tecnológico entonces no creo que 5 que dejar de entrar a 5G ahora sea un buen momento creo que hay que mantenerse en 5G esa es mi opinión gracias don Abel muchas gracias a don Henry por la consulta y a don Abel tenemos un par de comentarios en el chat don Álvaro Zúñiga nos indica hace unos años nos vendían el 4G como utiliza la frase pomada canaria y ya sabemos lo que nos dan los operadores telefónicos el 5G igual será que llegará a ser lo necesario para dar el salto a un internet de calidad como lo merecemos será la parte comercial la que defina lo que quiere sin importar las necesidades si bueno Álvaro muchas gracias y gusto saludarlo definitivamente hay una situación que siempre un operador o un operador de servicios se va a dar y es el tema de la protección de las inversiones hayan habido ejemplos documentados de errores de adquisición de tecnologías a altos costos se tienen que absorber se tienen que pagar durante plazos bastante extensos 20 años y demás entonces todo eso es presión para las tarifas no debería ser pero los ciclos de vida de los servicios en digamos el descreme de mercado como decía un amigo mío es mucho más prolongado y por eso posiblemente ni siquiera hayan terminado de pagar el 4G Álvaro y esa sea la razón por la que no se ha movido un dedo con el tema del 5G muchas gracias don Abel tenemos un último comentario de Juan Diego Rojas dice muchas gracias por la invitación a esta importante presentación que nos ubica en perspectiva de hacia dónde debemos ir en un esperado corto plazo aunque podríamos presumir que en nuestro país no se logrará muy pronto si yo yo creo que uno tiene que ser optimista lo que pasa es que los foros los foros a nivel nacional son temerosos y con este cambio de gobierno hay que esperar un arranque progresivo hay algunas iniciativas de del ejecutivo que están teniendo hay alguna resistencia pero el optimismo creo que viene desde el punto de vista que hay que montarse en la ola o sea el país necesita una recuperación competitiva que no la va a lograr desarrollando redes de wifi internas necesita pues las políticas de estado necesarias para que las coberturas sean las adecuadas si está el tema de tarifas y en eso son digamos situaciones que que requieren pues reestructuraciones de entidades como Sotel que ven que ven que ustedes ven positivo que usted reciba 256 kilobits cuando se queda sin un plan ese tipo de mentalidades no son mentalidades progresistas ni son mentalidades que pueden sacar a un país del subdesarrollo entonces hay que ir llevando la mano la educación llevando la mano las nuevas perspectivas de realmente donde queremos llegar como país a a hacer digamos si queremos ser tan competitivos como Singapur si queremos ser tan competitivos como como Corea del Sur ese era el último comentario que teníamos reiterarle el agradecimiento don Abel por el tiempo por prepararnos esta esta información y agradecer también nuevamente a todas las personas que participaron durante esta tarde en estos días vamos a colocar la grabación en nuestro canal de YouTube Centro de Informática UCR para que la puedan volver a consultar y recordarles que estén pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos informando de nuestras actividades futuras muchísimas gracias esperamos que esta información haya sido de mucho provecho para todos y todas ustedes y que tengan una excelente tarde hasta luego gracias 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 a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.